¿Sabía usted que existen tres países en el mundo donde no existe la Coca-Cola? Y es que puede que usted piense que la Coca-Cola es algo que puedes encontrar en cualquier parte del mundo. Pero estos tres países han estado sometidos a embargos comerciales estadounidenses de larga duración. Corea del Norte desde 1950 y Cuba desde 1962. Mientras tanto, Coca-Cola ingresó a Rusia en la década de los 90 y ahí permaneció hasta el año 2022, cuando la empresa decidió suspender operaciones en territorio ruso. Corea del Norte ha fabricado su propio refresco de color oscuro, la llaman Rayon King Cola o Cocoa Sparkling. Tiene el mismo envase rojo y la misma letra cursiva, pero tiene el mismo gran sabor. Me imagino que usted no lo sabía, igual que yo. No olvides de visitar Sopas Calixto, las mejores sopas de Nicaragua, las sopas de mi buen amigo Calixto Vargas. Así que suscríbete a mi canal de YouTube 24 Horas Nicaragua. Soy Roberto González y nos vemos en un próximo video.